Personal médico del Hospital del Norte en la Ciudad del Alto se benefició con la donación de una importante cantidad de material e insumos de bioseguridad para atender casos relacionados a pacientes con sospechas de coronavirus. Son muchas las necesidades del Hospital, no solamente de lo que estamos recibiendo ahora, no es que lo estamos comprometiendo para que nos sigan dando. Estamos conscientes de que han hecho un gran esfuerzo, sobre todo personal y económico, y lo agradecemos. Simplemente reiterarle que el compromiso de la institución se va a mantener, porque cada vez nos vemos más fortalecidos con el apoyo de personas ajenas a la institución, y eso nos da muchas más fuerzas, nos da más ánimos para poder seguir peleando por nuestra salud y por la salud de nuestra población. El donativo fue canalizado por una familia alteña, que consiste en 4.000 guantes, 80 mamelucos, 50 botas, además de 49 máscaras faciales. Son bolivianas que están en España y en Alemania, que están muy preocupadas por todo lo que está pasando, y ellas están viviendo en carne propia en el extranjero, como sistemas de salud más equipados que el que tenemos en Bolivia y están colapsando. Entonces, este es un apoyo y un incentivo para que los médicos, el personal de salud, puedan seguir haciendo su trabajo sin tener que exponer ellos, sus vidas, y tampoco exponer a sus familias en la medida de sus posibilidades.